Ahora les voy a presentar uno de los temas más engorrosos, más complicados de entender y de seguir, por dos razones. Normalmente esto se explica al principio, al principio del tema de límites, y como tiene varias cosas raras, además suele ser muy difícil de entender qué es lo que está haciendo el profesor cuando habla de demostrar que el límite de una función cuando x tiende un valor, está el valor. Demostrarlo por el método, por la definición esta, epsilon delta. Hay dos cosas ahí. Una es que hay que ver bien qué cosa implica que otra, yo lo voy a señalar ahora, y después hay que trabajar con cotas. Y trabajar con cotas siempre es un dolor de cabeza, salvo que uno esté acostumbrado. Porque la cota no es algo exacto, es algo más bien difuso, variable, y ahí se me queman los papeles. Así que presten mucha atención, sobre todo a la ida y vuelta, porque yo voy a hacer esto de la manera que a mi criterio es más conveniente, y los voy a hacer ir, en un sentido, hasta hallar cierta expresión, y después la vuelta va a ser la verdadera demostración. ¿Sí? Bueno, a ver, si yo digo, vamos primero a esto, a qué es la definición de límite. Yo digo que el límite de f de x, cuando x tiende a, es igual a L, y esto equivale a decir que, para todo x, o mejor dicho, para todo épsilon, arbitrariamente pequeño, mayor que cero, existe un delta, también mayor que cero, tal que, si x pertenece al intervalo al entorno reducido con centro en A y menor que delta, entonces, entonces, y esto es lo importante, fíjese, acá hay una doble implicación, esta definición, esta definición, equivale a todo esto, pero yo voy a tener que justificar, a partir de acá, la existencia del límite, a partir de esta desigualdad, voy a tener que plantear esta otra, o sea que, si x pertenece a este intervalo, entonces, f de x menos L, es menor que ese épsilon, o sea que, este épsilon, puede ser tan pequeño como yo quiera, y, no importa que tan pequeño sea, mientras sea positivo, yo voy a poder buscar un delta que dependa de ese épsilon, tal que me garantice, que cualquier x perteneciente a este intervalo, va a hacer que, la función calculada en ese x, menos el límite, sea menor que ese épsilon, esto es bastante, bastante, engorroso de ver, ¿si? no es nada del otro mundo, pero hay que tener la cabeza bien fresca, vamos a hacer la interpretación de esto, allá, esto dice que, para cualquier épsilon pequeño, yo voy a plantear acá, esto es L más épsilon, L menos épsilon, sería la amplitud de esta franja, por pequeño que esto sea, yo puedo encontrar un delta, o sea, como una imagen, o una pre-imagen, de este intervalo, aquí abajo, tal que, si mi x pertenece, a este intervalo, o a este entorno reducido de A, y de amplitud delta, ¿ven? si el x pertenece a esto, bueno, f de x, va a pertenecer a este otro, ¿si? pongámoslo así, esa es un poco la idea, no importa, que tan pequeño sea esto, siempre voy a poder encontrar acá, un delta, que normalmente nosotros decimos, ese delta, es un delta de épsilon, es una función de épsilon, cosa que yo, dado un valor de épsilon, pueda calcular este, y esta función puede ser bastante caprichosa, bueno, dado un épsilon, puedo calcular un delta, de manera que me garantice esto, que si mi x pertenece a este intervalo, perdón, intervalo, a este entorno reducido, entonces, f de x menos l, va a ser menor que ese, vamos a hacerlo, ahora con un ejemplo, ¿si? vamos a tratar, de hacer toda la ida y vuelta, de esto, con un ejemplo, con una función, muy muy sencilla, por ejemplo, yo tengo, a ver, demostrar, que, el límite, cuando x tiende a, 3, de 2x más 4, esto es, y 2 por 3 es 6, más 4, 10, ya está, no, ahí lo hemos calculado, y está bien, de acuerdo a lo que hemos visto, pero yo tengo que demostrar, de alguna manera, que esto es así, que se cumple, esto, esto, vamos a hacer, primero, un cálculo preliminar, que es lo que yo llamé, la ida, y después, vamos a hacer la vuelta, vamos a hacer, que esto, nos dé, como consecuencia, me voy un poco de tema, pero es fundamental, acá lo que estamos planteando, es lo siguiente, p implica q, si, si se da p, entonces, se da q, que cosa, implica que cosa, esto es lógica proposicional, pero es parte del problema, de, demostrar esto, yo digo que, esto, demuestra esto, esto, mejor dicho, tiene como consecuencia, esto, yo no puedo partir de esto, y demostrar esto, no es lo mismo decir, que si q es verdadero, p es verdadero, eso es un, una, cuestión lógica, errónea, insisto, en que acá está la clave, que cosa implica, que cosa, yo digo, si p implica q, y se da p, entonces q, la vuelta no es verdadera, si la vuelta fuese verdadero, si q implicase p, estaríamos en un equivalente, de este tipo, pero eso es tema, de otra materia, pero, tengan cuidado con eso, por eso hay, tanta ida y vuelta, en este tema, vamos a ver ahora, la ida y vuelta, para que sirve, yo voy a empezar, planteando precisamente esto, si, para llegar a algo, de este tipo, ahora, yo digo, 2x más 4, que es la función f de x, menos el límite, es menor en valor absoluto, que, un épsilon, hago las cuentas, 2x más 4, menos 10, 2x menos 6, menor que épsilon, voy a sacar acá, dos, factor común, estos son barras de valor absoluto, por las propiedades del, valor absoluto, yo puedo escribir esto, el valor absoluto, o sea, el valor absoluto de un producto, es el producto, de los valores absolutos, esto vale 2, o sea, que me queda así, y ahora, digo, que x menos 3, en valor absoluto, es menor que épsilon, sobre 2, y acá encontré, la función delta, igual a delta de épsilon, pero, no demostré, esto, ahora viene la demostración, esto es un cálculo, preliminar, todo esto, es un cálculo, preliminar, en realidad, con este ejemplo, como todas estas operaciones, son reversibles, estaría demostrado, pero cuando empecemos a usar cotas, esto no va a ser tan reversible, acá no hemos hecho nada raro, podríamos decir que está, porque, cada uno de estos, cada uno de estos, equivale a cada una de estas, consecuencias, digamos, esto implica esto, implica esto, e implica en el doble sentido, pero, solamente no sirve, para una función lineal, una recta, la ecuación de la recta, fuera de eso, no nos sirve, así que, vamos a hacer, si decimos, el camino de ida, ahora el camino de vuelta, yo voy a partir de la recta, yo voy a partir de la recta, x menos 3, menor, que un delta, mayor que cero, voy a partir de esto, y tengo que llegar a esto, voy a decir que, x menos 3, es menor, y en vez de delta, voy a poner, épsilon sobre 2, para eso hice este cálculo, para tener esto, ahora, multiplico todo por 2, y me queda, cero, 2, 2 por epsilon sobre 2, se cancela, se simplifica, 2 por esto, me queda así, meto el 2, estoy deshaciendo estos pasos, alguien podría decir, ¿y para qué? ¿para qué deshago esto? porque en algunos casos, tengo que hacer una serie, de operaciones, y de salvedades, me queda, 2 por, x menos 3, menor que épsilon, y acá tengo, 2x menos 6, en valor absoluto, menor que épsilon, esto ya en realidad, no me interesa, por esto, bueno, acá podríamos poner, que esto es mayor que cero, porque lo habíamos dicho, que épsilon era mayor que cero, pero es obvio, en valor absoluto, es mayor, mayor o igual a cero, por eso, bueno, y ahora, acá, tengo que llegar a esta expresión, que es, 2x, la función, ¿cuál era? más 4, entonces, tengo, menos 6, más 4, menos 4, sumo el resto 4, que no me altera, la expresión, y esto es menor que épsilon, y ahora digo, 2x, más 4, menos, menos 6, menos 4, menos 10, el valor absoluto, es menor que épsilon, y ven que partiendo de esto, y tomando esta relación, que surgió de acá, yo puedo con suavidad, ver como cada una de estas, implica esta, o sea, yo digo que, P implica Q, Q implica R, R implica S, entonces, si se da P, se da S, es una cadena, esto implica esto, esto implica esto, esto implica esto, y así hasta el final, y llego a esto, que es lo que a mí me interesaba, partiendo de esto, si yo, si yo me ilumino, y me doy cuenta enseguida de esto, de esta relación, no necesito hacer esto, también puede ser, yo puedo pensar un poco, ver qué pasa, ver qué tipo de función es, y empezar desde acá, si yo parto de esta, y llego a esto, fenómeno, esta es la demostración, ahora voy a, en los próximos videos, voy a hacer, varios ejemplos, donde planteamos esto, pero con distintas funciones, obviamente, yo, 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 Gracias.